Eres mi amor, y de nadie más, la polla más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor. Uniendo Bolivia a través del folclor nacional, y qué mejor opción de esta hermosa ciudad, la ciudad de los anillos, Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está, Madeleine? ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo están, compadritos y comadritas de todo el país? Sean bienvenidos a un programa más de Alegría de mi Corazón, llevándote lo mejor del folclor desde Santa Cruz para todo el país. Exactamente, para ello vamos a ir agradeciendo a las diferentes empresas que ponen la confianza en Alegría de mi Corazón, y más propiamente en el equipo de Avia y a la Televisión. También para nuestros grandes amigos en diferentes departamentos, como también fuera de nuestra frontera. Y también un especial a lo que es la tienda de serigrafía y bordados, como es Imagine, como siempre vistiendo lo mejor, y tal es el caso a Alegría de mi Corazón. Así es, un saludo especial para Cristian Rojas, que siempre anda apoyando a toda la familia folclorista aquí en Santa Cruz, y también apoyando a Alegría de mi Corazón. ¿Qué mejor opción para que usted se comunique con ellos? Con él más que todo, con Cristian Rojas, en pie de pantalla aparece el número, donde puede hacer tus cotizaciones e informes especiales. Badele, comenzamos con lo que es la efectividad, como es Virgen de Urcupiña en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Así es, Franco, estamos en el mes de agosto, mes de la Mamita de Urcupiña, la Virgen de Copacabana también, y las actividades folclóricas se hacen sentir a nivel nacional. Y esta vez se tocó a la bella ciudad de Cochabamba, donde realizaron su entrada como cada año en Quillacolo, con la participación de más de 79 fraternidades y más de 40 mil bailarines que estuvieron dándose cita y llegando a los pies de la Mamita Virgen de Urcupiña. Exactamente, sin más que decir de esta manera, te presentamos estas hermosas imágenes, todo esto fue en Cochabamba. ¡Gracias! 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 De esta manera, alegría de mi corazón, te ha llevado a un especial de lo que fue la entrada Virgen de Urcupiña en la ciudad de Cochabamba. Y nosotros con el firme compromiso de estar en una próxima festividad y por supuesto a través de la pantalla de Avia y a la televisión. Madeleine, llegando a la parte final. Así es, Franco. Siempre comprometidos con el folclor, uniendo Bolivia a través del folclor por las pantallas de Avia y a la televisión. Quiero aprovechar para mandar un saludo y también felicitar a cada una de las fraternidades que hicieron lo posible de llegar hasta los pies de la Mamita Virgen de Urcupiña, ¿no? De aquí, de Santa Cruz, fueron muchas danzas livianas, como son los caporales CBN, caporales Renovación, el Salay Santa Cruz, Salay Cochabamba, Salay Bolivia y muchas fraternidades más. También quiero mandar un saludo para las danzas pesadas allá en Cochabamba, la morenada intocables que estuvo luciéndose con lo mejor del folclor, la morenada y los pasitos de lujo más que todo. Exactamente, Madeleine. También agradecemos, mejor dicho, a diferentes empresas que ponen la confianza en la alegría de mi corazón y más propiamente el equipo de Avia y a la televisión. Y un especial a Imagine, como siempre, Vistiendo a los Mejores, ya lo saben, en Piedepatalla aparece el número donde te puedes comunicar con Cristian Roja, quien te va a estar atentiendo amablemente. Imagine, Vistiendo a los Mejores. De esta manera, nos vamos. Así es, Franco. También mandar un saludo especial a cada una de las fraternidades que nos sigue programa tras programa, danza pesada, danza liviana, autóctonas, colegios y ballets y conjuntos folclóricos aquí en Santa Cruz, Franco. Exactamente, nos vamos. Nos reencontramos en un próximo programa donde nuevamente estaremos uniendo Bolivia a través del folclor nacional. Chao, chao. La prenda más querida, eres tú, mi amor. La prenda más querida, eres tú, mi amor. Pedacito de mi vida, la alegría de mi corazón. La prenda más querida, eres tú, mi amor. La prenda más querida, eres tú, mi amor.